Buenas tardes, continuamos con esta serie de entrevistas para verlas, pues cuáles son las opiniones que tiene el público que nos acompaña. En este caso estamos con una de las participantes en la organización de este evento. Queremos preguntarte tu nombre, de dónde vienes. Hola, soy Sujita, alumna del doctorado del programa de ciencias de la conservación del patrimonio paisajístico del CIMAT del Politécnico. Perfecto. Sujita, cuéntanos cuál es tu experiencia en esta parte organizativa del evento. Estoy en el parte de registro, como de la organización de los salones que tiene las sesiones y las conferencias magistrales. Perfecto. Te agradecemos mucho. Continuamos. Muchas gracias.